En Elefatos, hemos recorrido un largo camino hacia la igualdad de oportunidades. En diciembre de 2014, comenzó a funcionar el Departamento de la Mujer. En diciembre de 2018, este espacio fue jerarquizado. Pasó a formar parte de la Comisión Directiva con el nombre de Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades y Trato. Desde este lugar, trabajamos día a día para acompañar a nuestros compañeros y compañeras en cada instancia de su vida, dentro y fuera del ámbito laboral. Creemos en un sindicato cercano que escuche a cada uno y cada una. Es uno de nuestros compromisos con la sociedad, que nos llena de orgullo como sanitaristas, que se concreta gracias al trabajo mancomunado con las autoridades de AISA, ELERAS, APLA y ENOSA, y como parte de la Red de Género y Diversidad del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que acompaña nuestras acciones transformando estas ideas en hechos y derechos para todas y para todos. Se han desarrollado políticas de inclusión, género e igualdad de oportunidades y trato, tanto en AISA como en ERAS, APLA y ENOSA. Protocolos para prevenir y sancionar la violencia laboral en AISA y en los organismos. Y un protocolo de contención y actuación ante los casos de violencia doméstica y otras violencias graves en la vida de las trabajadoras y los trabajadores. Con la gestión de la compañera Malena Galmarini al frente de AISA y nuestro secretario general, compañero José Luis Lingeri en el Esbatos, desarrollamos distintas acciones para la igualdad. En AISA se suman avances y se concretan logros en distintos frentes. Licencia por violencia doméstica y otros tipos de violencia. Ampliación de las licencias vía paritaria con una perspectiva de corresponsabilidad y considerando las nuevas conformaciones familiares. Licencia por paternidad de 30 días. Licencia por paternidad de 60 días en el caso de hijas e hijos con discapacidad o problemas graves de salud en beneficio de la persona gestante y no gestante. 30 días adicionales de licencia por maternidad ante nacimientos múltiples, familia monoparental, nacimiento de hijas o hijos con problemas de salud. Jornada laboral flexible luego del nacimiento de la hija o hijo. 8 horas de permisos adicionales para acompañar a las hijas y a los hijos a actos escolares u otras actividades, tanto para padres como para madres. Licencia por adopción más amplia, sin límite de edad de la persona adoptada, con más días para el caso de adopción de hermanitas u hermanitos o de niñas y niños con problemas de salud o discapacidades. En el APLA ampliamos las licencias parentales junto a la nueva gerenta general, compañera Sonia Cavala. En 2016 arrancó nuestro proyecto Nutriendo el Futuro y desde entonces propiciamos la construcción de espacios Amigos de la Lactancia, distribuidos en distintas locaciones. En 2021 fuimos reconocidos por el Ministerio de Salud de la Nación y por tercer año consecutivo como institución amiga de la lactancia, en los términos de la ley 26.873. Desde entonces brindamos asesoramiento permanente y gratuito las 24 horas del día de una experta en puericultura y crianza. Contamos también con la suma de las voluntades políticas de las autoridades de los distintos organismos. Hemos concretado políticas de género e igualdad y protocolos contra violencia en el ERAS, junto a su presidente, compañero Walter Méndez. En el APLA, junto a su entonces gerente general, compañero Diego Perrella. Y en ENOSA, con sus autoridades, compañeros Enrique Cresto y Néstor Álvarez. Hemos recorrido un largo camino y seguimos trabajando incansablemente para hacer realidad la igualdad de oportunidades y trato en todos nuestros ámbitos de representación. Porque para todas y todos nosotros, mejor que decir es hacer.